¿Cuánto billete se pierde y cuántas lesiones producen en personas estos accidentes automovilísticos que se dan en el país? Ernesto Alonso Rojas está en un accidente en San Pedro Sula. ¿Exactamente dónde? Y hay personas lesionadas. ¡Nesto! Este es un informe especial. Así es, don Eduardo, en vivo, en directo a esta hora de la tarde. Estamos ubicados aquí en el Boulevard del Norte, Boulevard del Sur, exactamente muy cerca del gimnasio municipal. Aquí exactamente un fatal accidente ha dejado como resultado una persona lesionada, Gerardo Mora. Ya lo han llevado, como puede apreciar usted, don Eduardo, un carro nuevo, nuevecito. Como dicen en mi pueblo, Minas de Oro, Comayagua, don Eduardo, un carro virguito, mire, nuevecito. Mire, hasta usted lo puede ver por esta parte. Mire cómo quedó este picón, mire, mire, nuevecito este carro. Ha quedado, pues, prácticamente con las llantas de lado aquí, de costilla. Podemos manifestar esa, podemos utilizar esa terminología. Ha quedado de costilla este carro aquí, mire, de canto. Pues, mire, ha quedado este vehículo. Hay tres automotores aquí. Aquí nos dice este caballero que usted observó. ¿Cómo fue que se dio este accidente? ¿Cómo este carro logra quedar aquí? El muchacho iba saliendo para su casa y el otro carro se le metió enfrente. ¿Cuál carro se le metió enfrente? ¿Esta camioneta que está aquí? La camioneta que está aquí se le metió enfrente y el muchacho fue frenar y dio vuelta. ¿Y el otro que está allá, el otro turismo? El otro turismo estaba estacionado cuando dio vuelta al muchacho. Esta camioneta, aquí, mire, en el periodismo activo y demostrativo, mire, activo, activo, mire. Esta camioneta, según nos dice aquí el caballero, esta caballeta se le metió a este vehículo un pick-up, un pick-up blanco, doble cabina, carro nuevo. Carro Mitsubishi, creo que es este, sí, doble cabina. La persona que han llevado en este momento se llama Gerardo Mora. Gerardo Mora es el que han llevado en este momento en una de las ambulancias del servicio de emergencia 911 que han llegado aquí al instante, aquí en este sector. Vamos a hablar aquí. Este vehículo creo que lo iban a probar. ¿No? ¿No quieren hablar? Bueno, ¿usted es propietario del vehículo? No, 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 soy compañero de... Ah, compañero. ¿Gerardo Mora es compañero de usted? Sí, claro. ¿Cómo fue? ¿Él iba a probar el vehículo? ¿Cómo fue que se dio el hecho? Sí, lo que pasa es que estaba realizando un protocolo de prueba de manejo con uno de los clientes. Sí. Y lamentablemente se le atravesó uno de los vehículos, ¿verdad? Y perdí el control y lamentablemente... O sea, iban a probar el automotor. Sí, en efecto, con unos clientes. ¿Con la propietaria que ya lo había comprado? No, solamente estaba evaluando el vehículo. Evaluando, pero ¿qué lo iba a comprar, lógicamente? ¿Salió lesionada una persona? Aparte de Gerardo Mora, ¿salió lesionada la...? La verdad que solamente me comentaron, me vine a auxiliar al compañero, ya se lo llevaron a ambulancia. Desconozco si los demás ocupantes sufrieron algún daño, ¿no? Este es carro 2019, ¿verdad? 2019, sí. 2019. Bueno, que quedó prácticamente inservible. Prácticamente. ¿Verdad? Sí. Bueno, eso es lo que nos pueden informar. Don Eduardo, Pablo Gerardo en Máster, Televidente Diablo, como habla Televisión Digital, en el periodismo activo y demostrativo. Miren, aquí quedó totalmente destruido este carro. Nuevecito, Don Eduardo. Cero kilometrajes, cero millas, miren. Cero millas. Un carro que, lógicamente, la empresa no pierde. Miren, están las bolsas, miren. Están las bolsas de aire ahí. El asiento de cuero, miren. Pablo Gerardo, miren. Asiento de cuero, todo. Nuevecito el carro. Huele a nuevo. Nos dice aquí el niño. Huele a nuevo, que está nuevo. Miren, qué rico huele este carro. Miren, nuevo. Asiento de cuero, todo. Ahí, como está, ya no vale. Cero millas. Cero millas tiene. Aprobarlo. Realizando el protocolo de probación, nos dice aquí uno de los ejecutivos de esta empresa. Y, lógicamente, se le atravesó una camioneta, aparentemente, y se dio vuelta aquí. Eso es lo que podemos informar. Gerardo Mora es la persona accidentada aquí. Vamos a observar, aquí cerca de un autolote, ¿verdad? Gerardo Mora, el empleado de esta empresa distribuidora de vehículos, acá en San Pedro Sula, que se lo han llevado a los miembros de las ambulancias del servicio de emergencia 9-11. Compañeros en los estudios, don Eduardo, Pablo Gerardo Matamoros, Dora Carolina Lanza, en el periodismo activo y demostrativo. Y cuando hay noticias, aquí estamos. Síganos los buenos. Presencia informativa y noticiosa. Adelante, estudios. Adelante, estudios.